Si usted va para allá, nosotros la llevamos. Pero si vivo muy cerca. ¿Oyeron? Sí, oí ruidos dentro de la casa. ¿No serán rateros? A lo mejor, dirá usted a lo peor. ¿Y ahora qué hacen? Bueno, nosotros vamos a ver. Y ustedes nos esperan. No, no, no. Digo, mejor ustedes van a ver y nosotras esperamos. Iremos nosotros. Iremos nosotros. ¡Qué emoción! ¡Emoción, rateros! Yo creo que ya se han de haber ido. No oigo nada. A lo mejor fueron unos ratones. Yo siento como que hay alguien. Yo también. Aquí hay uno. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque ya me agarraron del pescuezo. Ya lo agarré. Yo también. Aquí te tengo. Te tengo. Date, date. Patrón. Patrón. ¿Qué es? ¿Es usted? Sí, soy yo. Y yo aquí soy, mire. Aquí soy. Oye, ¿no se habrán llevado el dinero? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí, por aquí. Por aquí. Acúrate. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, 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 ay! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video.